Esa noche yo llegué de trabajar y fui a buscar el niño y volví. Cuando eran como esos de las 10, bajé a llevar el niño a la tienda porque no amanece conmigo, porque yo me levanto muy temprano. Cuando vine para acá donde está mi mamá, pasé un rato, como esos de las 10 y media, vienen los vecinos míos que la casa ya está encendida. Una ayuda de lo que fuera, no importa lo que fuera, y como fuera, una ayuda. Yo tenía nevera, estufa, mueble, de todo, pero no quedó nada. No había de nada. Cuando yo llegué, todo quedó. Tuvo una mano amiga con nosotros. Nosotros se tocaron otras puertas y no se abrieron. Pero al menos estoy agradecida con él, porque la del sí se pudo abrir. Cholitín le agradece mucho lo que ha hecho por nosotros, por la familia. Muchas gracias. Me siento muy contenta y muy agradecida con Cholitín por ese regalo que me hizo, por la ayuda que me dio. Y muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Cholitín Cholitín